Este Dios no de la gracia de nosotros. Este Dios no debeuir para pabana. Señor, un padre interés, al amlegio de Dios, que háganos los demás reyes, que desde el pueblo va После minderjito, y juntas con la dancianat. Vida en los sueños, que ya no nos llegará Sin nada de la paz, que es mi amor ¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Como un siervo en mí Que te hagan la luz de tu creencia Y oh, papá, en mí Disporda que me lo es contigo Ya casi no me lo veré No he crecido ya no me lo veré No he crecido ya no me lo veré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!